Mi nombre es Juan Berseri, estoy trabajando aquí en San Pablo desde marzo como auxiliar técnico de Diego Aguirre. Fútbol es la primera pasión que tiene, que tiene lembranza, ¿no? Mi padre era fanático y me recibí de entrenador, comencé a trabajar en la misma liga como una segunda actividad porque era ingeniero de sistemas, ya estaba trabajando. El principio de mi trabajo como entrenador estaba muy influenciado por eso, ¿no? Entonces él quería que las cosas fueran muy, voy a decir, matemáticas o muy predeterminadas. Y después uno tiene que ir aceptando que no puede tener control de todo en el fútbol. Tiene que dar mucho para la libertad y para el jugador dentro de un funcionamiento, un rol, tiene que estar bien definidas las cosas, mas siempre lo importante es empoderar al jugador, ¿no? Porque el jugador es el representante de usted, que va a defender todo el trabajo en el campo. Y después de ahí, gusté tanto que comencé a dedicarme más tiempo a eso y comencé a trabajar en la base de fútbol profesional. Después pasé a trabajar como auxiliar técnico en primera división, después tuve un periodo en la selección de Oman. Y ahí, cuando ya volteé a Uruguay en 2008, comencé a trabajar como técnico principal. En un equipo de Racing, un equipo que estaba nuevo en primera división. Hicimos una muy buena campaña, ahí dos años, finalizando en la Taza Libertadores. Y después de ahí ya pasé a trabajar en la selección nacional. Estuve 20, tuve cuatro años, jugamos dos sudamericanos, dos campeonatos mundiales. En el último juego, llegamos al último juego un punto acima de Brasil. Con el empate éramos campeones, mas sufrimos una derrota muy dura. Y el juego estaba fechado en el primer tiempo y al finalzinho del primer tiempo, Lucas Moura hizo dos gols y después del segundo tiempo no quiero ni lembrar. No me hace lembrar de eso, por favor. Después hay otras cosas que siempre intenté estudiar, aprender y siempre intentando un crecimiento personal. Entonces hay cosas como el caso del yoga, que es algo que me gusta mucho para mí. Entonces decidí hacer también un perfeccionamiento, ser instructor de yoga. Tuve ahí la oportunidad de dirigir en una fecha, en una data FIFA última y principal de Uruguay, como entrenador interino. Y ahí ya comencé, en el fin de 2015, con Diego. Y hicimos trabajo en Atlético Mineiro. Después San Lorenzo, de Buenos Aires, de Argentina. Y ahora San Pablo. Sí, Diego, yo conocí a él y de mi niño, ¿no? Porque éramos del mismo bairro. Entonces yo conocí mucho tiempo. Siempre después hablábamos mucho de futebol. Y otras veces ya había habido alguna posibilidad o algún comentario o rumor de que estaba la posibilidad para trabajar en San Pablo. Y siempre cuando hablábamos de eso era como una cosa que era top, ¿no? Un sueño muy grande de poder trabajar en un club de esta dimensión, con tanta historia, con tanta riqueza de títulos. Y también que sabíamos que era una fase difícil y intentar cambiar eso, ¿no? Si, yo soy un club de esta dimensión. Que le hayan a ser muy grande. Llegar no al alobes. Un sueño muy grande. Un sueño muy grande. Y es en ese grupo. Un sueño muy grande. Un sueño muy grande.